Vámonos a Jaina, comerciantes del mercado de Pulgas, que operan en el kilómetro 12 de la avenida Independencia, pues reclaman al alcalde de Santo Domingo Oeste que les reciba para llegar a un acuerdo que les permita continuar operando, ya que están en una difícil situación producto de esta pandemia. Nosotros hemos venido acá de manera pacífica por una convocatoria del alcalde, pero el alcalde tal parece que está muy ocupado porque él tiene su problema resuelto, pero nosotros no. El primer punto es que la pulga sea peatonal, el segundo punto es que se nos permita terminar el año y el año que viene sentarnos en la mesa del diálogo para ver si se puede hablar del traslado porque sabemos que en la actualidad no hay condiciones para dicho traslado.